Si bien Pumas no gana desde que Dani Alves llegó al equipo para reforzarlo en esta apertura 2022, el brasileño ha demostrado ser un elemento que suma a la ofensiva y brilla por encima de jugadores como Sebastián Córdoba, Leo Fernández y Nicolás Benedetti. Y es que de acuerdo con datos de la cuenta especializada de fútbol, Statix Keys, Alves es líder de XT en la Liga MX. Pero ¿qué es el XT? Es el peligro esperado. La idea principal del XT es asignar un aumento en la probabilidad de porcentaje de gol por llevar el balón de una zona a otra. Es decir, sus pases y acarreos del esférico generan mayor probabilidad de anotación para Pumas, donde el astro brasileño registra 3.53%. Pumas se verá las caras ante el Querétaro, donde buscará sumar su primera victoria con Dani Alves. Así que en caso de conseguir los tres puntos, podría aferrarse con más claridad al repechaje. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.